Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones de nuestro equipo amado en América de Cali, también los premios sí, esos que tanto les gustan a ustedes y que ya hemos entregado en más de 30 oportunidades seguiremos entregando, el próximo sorteo es un bombazo, sí, vamos a entregarle a una persona la oportunidad de ir a ver a América en el Pascual para los cuadrangulares en cada partido, simplemente tienen que estar suscritos al canal, activar esa campanita, cierto, de YouTube y YouTube les va a avisar cuando hay sorteo, ustedes ingresan al sorteo, nosotros hablamos en un video y si contestan bien la pregunta, pues ganan, no hay ningún inconveniente, ganan sencillito, lo contestan ahí en el chat de YouTube y fuera de eso recuerden que también tienen que seguirnos en todas nuestras redes, nosotros estamos en Facebook como el grupo y la página de la mechita para índices de la América de Cali, en Twitter estamos como arroba la mechita 11 que es el Twitter del canal y mi Twitter personal que es arroba ajiro holartes, así que síganos en todas ellas para que puedan participar, por lo pronto muchachos nos ayudan muchísimo con un like, me gusta, me gusta, me gusta, like preventivo antes de ver el video, así es que nos ayudan de verdad para que el video lo vaya viendo bastante gente y YouTube lo posicione bien, compartan también el video en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en Twitter, en Facebook y recuerden compartir el canal, bueno muchachos el profe Guima hablando, comentando y hizo una comparación que nos dejó a todos mirando para el W, sí, sí, él ha hablado de lo que es su proceso, el profe Guima ha dicho que está muy contento con América, yo inclusive les comenté algo que él decía ayer, ¿no? Es un técnico que siente que por todo lo que se le ha ofrecido al América en esta segunda etapa, de por cómo se cogía el equipo en una posición muy complicada, con el equipo sin poder contratar, con jugadores lesionados, eliminados y todo eso, pues se le han ido dando cosas con su cuerpo técnico al equipo que de una u otra forma han repercutido para esta buena campaña que tiene América en el 2023 primer semestre, además de eso para que la hinchada volviera a creer y también se le ha dado confianza a muchos jugadores, yo estoy de acuerdo que Guimarães le ha entregado muchas cosas buenas al equipo, uno puede estar o no de acuerdo con ciertas cosas desde la parte estratégica, táctica nominal de los jugadores que a veces escogen, pero al final también hay que ser claros en que vino a aportar, hizo un sacrificio también para llegar y se ha entregado en cuerpo y alma a la América y eso hay que agradecérselo tal y como hizo en su primera campaña. Y bueno, estuvo muy acucioso y de hecho se fue a hablar también, aparte de ese buen proceso que lleva, del 5-3 de Alianza Petrolera Águilas Doradas, que muchos dicen que fue un partidazo de verdad, hay otros que en el fútbol no les gusta mucho esos marcadores abundados porque dicen que cuando se dan esos marcadores que las defensas pues fallan mucho, yo de verdad pienso que esos marcadores son muy muy bacanos de ver, muy bueno ver ese tipo de partidos porque se ven goles que es lo que más nos gusta, ya, y tuvo palabras para un técnico que ha sido el técnico que ha estado en moda en el fútbol colombiano durante este semestre y es el señor Lucas González que de hecho ha sonado como una opción que gusta a las directivas de la América, ya, aunque el propio Tulio Gómez ha salido de mentirlo, es el técnico del fútbol colombiano que actualmente está de moda, cierto, a nivel profesional en su primer semestre dejó un equipo modesto como Águilas siendo líder del todos contra todos, líder solitario, ya, desafortunadamente para él y para los intereses de Águilas porque yo sé que hay muchos también que opinan que Águilas se va a caer en estos cuadrangulares como le pasó con Leonel Álvarez, pues empezó muy mal comiéndose cinco goles de visita ante la Alianza Petrolera y ya han empezado a cuestionarlos, ya, hay que tener en cuenta de que esto le va a pasar siempre de ahora en más, ya, porque hasta los mejores técnicos que hay a nivel mundial lo salen a criticar, de eso hablan los estrategas que más experiencia tienen en Colombia, como el mismo Guimarães que ya sabe lo que es ser campeón, dirigió el Copa del Mundo, pero sabe que su trabajo siempre va a tener lupas encima y compara un poco eso con el partido del lunes, ya, decía él que en el que llegó a la América, pues el trabajo que ha hecho ha estado ahí, que todos lo pueden ver, cuestionado y con críticas, pero que se imaginaran que hubiera pasado si el de resultados 5-3 hubiera sido América, ya, no solamente estarían diciendo por qué no metimos a barrios desde el primer minuto, sino también cuestionando el modelo de la línea de 3, ya, entonces decía Lima, obviamente a él le dan más duro, eso es lo que está tratando de decir, y en cuanto a Lucas González decía que son generaciones diferentes de técnicos, hay unos más académicos que otros, pero reconocía además que Lucas González es un técnico que ha hecho un tremendo trabajo en Águilas, ya, que no se le puede cuestionar a un técnico por la forma de hablar, si los jugadores lo entienden y le copian y hacen lo que él quiera, lo demás pasa a un segundo plano, y ese discurso que tiene el entrenador tiene que llegar a los jugadores, así tenga 70 o 30 años, si eso ocurre, no pasa nada, al final decía Guimarães, que pues él no utiliza los mismos términos, y pues por ejemplo no dice vamos a presionar alto, sino que dice vamos a apretarlo arriba, y es funcionalmente lo mismo, entonces Guimarães dice, básicamente, que a un técnico como a él, lo miden de otra forma que a un técnico como Lucas González, y que si le hubiera pasado lo del 5-3, le hubieran tirado todo encima. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen razón Guimarães? ¿Creen que Águila se va a caer? ¿Creen que Guimarães va a poder sacar otra vez a América Campeón? Leo todos sus comentarios, si les ha gustado este vídeo, regalen sus likes, compartanlo en sus redes sociales, siguen nuestras del grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo, churri, arroba la mechita11, y arroba Jairo Lantes. No siendo más muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.